Pesadilla, 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 pesadilla la que anoche a mi me dio Chiquita novia mía, chiquita novia mía, chiquita novia mía Chiquita novia mía, que tortura en un camión Una bombita viviosa, hoy que me decía, hoy que me decía Tú serás mi condomar, y ya muy asustado, sin saber manejar Con esto le movía, pero no podía andar ¿A qué le pasa? 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 Con tan buena banda para la misión Chiquita novia mía, chiquita novia mía Le tocaba en la rango y nada Yo le daba más libertad y nada Le buscaba por abajo y nada Ya esa bomba le chupaba y nada Le tocaba de nuevo y nada Le buscaba de nuevo y nada A casa porque tocaba en la rango Le buscaba y nada Le buscaba en la rango y nada Yo me volví a subir Yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería vender Y yo estaba pensando, yo estaba pensando Yo estaba pensando si te lo fuiste a chortar Yo era ya todo triste Y me iba a arrancar Y me iba a arrancar Yo me iba a ir a subir porque ya quería vender Yo me iba a ir a subir porque ya quería vender Y yo estaba con la cama Y yo estaba con la cama que después de suceder ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye, Miguel Dime, 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 dime ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!